Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría transmitir el pésame del Partido Popular, los más de 27.500 fallecidos por esta tremenda pandemia. Los acompañamos en su dolor, en su duelo. Todos tenemos personas cercanas que han perdido a alguien en esta dura batalla. El Partido Popular va a seguir trabajando para que el acto de homenaje público en su memoria, que al fin ha prometido el presidente Sánchez, tenga la máxima solemnidad y dignidad. Y seguiremos exigiendo también al Gobierno que sus familiares, aquellos que han perdido a alguien como consecuencia del coronavirus, no tengan que pagar el impuesto de sucesiones en aquellas regiones donde todavía no se ha eliminado. Pasan las semanas y los profesionales sanitarios se siguen contagiando en España. Son más de 50.000 los afectados. Es un triste récord mundial sin que el mando único del Gobierno garantice su seguridad. Así tratan a nuestros héroes. Pero, desgraciadamente, en España también está a la cabeza del mundo el número de contagiados y número de fallecidos por habitante. Un balance que hace ver que estamos ante un Gobierno que no sabe cómo actuar y que tampoco se deja ayudar. Y el tiempo de las responsabilidades llegará. El contagio de profesionales sanitarios es una vergüenza que no cesa. Y en el Partido Popular hemos solicitado al Gobierno, reiteradamente, que los gratifique con una paga extraordinaria por su enorme sacrificio y esfuerzo en primera línea todavía de lucha contra el coronavirus. Lo vuelvo a reclamar y también el pago del sueldo bruto a los trabajadores de los sectores esenciales, que con sus trabajos han permitido que los españoles permaneciéramos seguros en nuestras casas y la vida pudiera continuar. Es simplemente un acto de justicia. Pedro Sánchez dice que el estado de alarma o el caos. Y el presidente Pablo Casado, presidente del Partido Popular, ha presentado el plan alternativo de nuestro partido. Ha demostrado que es la enésima falta a la verdad del presidente. Hemos constatado el apoyo hoy de los tres grupos parlamentarios y ayer y antes de ayer de nuestros presidentes autonómicos y presidentes del Partido Popular en las autonomías a la posición de nuestro partido en esta prórroga del estado de alarma. Por eso, hemos presentado un proyecto completo, tanto desde el punto de vista sanitario, como económico, como jurídico. Un plan Activemos España que va a permitir superar la crisis sanitaria y evitar la ruina de España si Pedro Sánchez finalmente opta por dar la razón de nuevo al Partido Popular, como ha hecho en otros asuntos. Pero Sánchez no nos escucha y prefiere otra prórroga del estado de alarma, en este caso y para más polémica, de alrededor de un mes de duración. Sánchez quiere pasar del estado de alarma a las vacaciones de verano para evitar el control parlamentario del Partido Popular y del resto de grupos. Los españoles saben que con este uso y abuso del estado de alarma, Sánchez gana 30 días, pero España pierde un mes. Por eso, en el Partido Popular vamos a votar no a la prórroga del estado de alarma y sí a que España pueda desconfinarse con garantías. Ese sí a que España pueda desconfinarse con garantías lo representa nuestro plan alternativo que presentó Pablo Casado hace unos días. Por eso, vamos a seguir defendiéndolo. Como la única posibilidad alternativa al confinamiento de la economía y a la destrucción de empleo y al no proteger a nuestra sanidad y nuestra salud que propone Sánchez. El Gobierno solo acierta cuando rectifica y cuando escucha al Partido Popular. Lo hemos visto en infinidad de ocasiones durante la gestión de esta pandemia. Le pedimos que abriera el Congreso, que empezara la normalidad parlamentaria para que la oposición pudiera hacer su labor de control al Gobierno. No nos hizo caso durante un tiempo y finalmente tuvo que rectificar. Le pedimos que desvinculara los ERTE del estado de alarma y que los pagara y los alargara hasta el 31 de diciembre. De momento empezó por desvincular los ERTE del estado de alarma. Vuelve a rectificar y vuelve a escuchar al Partido Popular. También le pedimos que hiciera ruedas de prensa comparecencias con preguntas en las que los periodistas pudieran intervenir, preguntar y cuestionar. No siempre con la utilidad que se le espera y respondiendo lo que él considera oportuno en función de sus intereses. No respondiendo muchas de las preguntas, pero ahí está la posibilidad de preguntar, escuchando de nuevo las reivindicaciones del Partido Popular y haciendo caso al Partido Popular. Le pedimos ahora una desescalada, un desconfinamiento jurídico, ya que hemos conocido que Carmen Calvo por sus declaraciones públicas ya está tanteando otras opciones. De nuevo acertará solo si escucha las propuestas serias y rigurosas que le hemos planteado desde el Partido Popular. Y estos días conocíamos también que después de que el Partido Popular la semana pasada propusiera que las mascarillas sean obligatorias en la calle, hoy el Gobierno se está planteando la necesidad de que las mascarillas sean obligatorias. De nuevo una propuesta del Partido Popular que el señor Sánchez recoge, tarde, pero recoge a manos del Partido Popular. Hemos presentado, como digo, un proyecto completo, tanto desde el punto de vista sanitario, económico como jurídico, y esta es la alternativa que tiene hoy España, más allá del confinamiento obligatorio de la economía y de los españoles que propone Sánchez. Por eso queremos decir que hay salida de esta crisis sanitaria y económica sin tener que estar confinados. Porque un estado de alarma perpetuo es el sueño de Pedro Sánchez, pero la nueva pesadilla de los españoles de todos aquellos que tienen un negocio que lleva parado dos meses sin ingresos y sin facturación. España no puede esperar más a Pedro Sánchez. Necesita ponerse en marcha y existe un camino el que hemos presentado con garantías totales. El confinamiento es la única opción que tiene un gobierno sin propuestas. El confinamiento es la única opción que tiene un gobierno sin ideas. El confinamiento es la única opción que tiene un gobierno sin equipo y sin planes de futuro. Por eso, esta mañana hemos reunido también a los tres grupos parlamentarios, al del Congreso de los Diputados, al del Senado y al del Parlamento Europeo, y hemos puesto en valor la actividad llevada a cabo en estos meses, siempre en defensa de la salud de los españoles, siempre en defensa del futuro económico de nuestro país. En las distintas comisiones no hemos cesado de presentar iniciativas de todo tipo. En concreto, 3.546 iniciativas presentadas, registradas en el Congreso, 2.100 iniciativas presentadas en el Senado y un plan de acción integral ante el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Y en esta línea les anuncio que tras las decisiones adoptadas por este gobierno en materia de turismo, vamos a instar al gobierno a eliminar el periodo de cuarentena a los turistas que lleguen a España y proponemos establecer corredores turísticos seguros con los que países que son grandes emisores de turistas hacia España existan acuerdos bilaterales y reciprocidad de garantías sanitarias entre países. Resulta inexplicable que el gobierno imponga de forma unilateral una cuarentena a los turistas que llegan desde el exterior, mientras otros países imponen medidas de reciprocidad sanitaria, test masivos y control total en las reciprocidades en cuanto a las exigencias sanitarias por parte de los distintos gobiernos y que la única alternativa del gobierno de España sea confinar a un turista que viene 15 días, 10 días, 5 días a España a disfrutar de nuestro país. Garantías sanitarias y eficacia es lo que se necesita como alternativa al gobierno del confinamiento. Resulta inexplicable que el gobierno español no solo no lidere la defensa del sector turístico en la Unión Europea, sino que se haya convertido en la principal amenaza para el sector turístico, un sector prioritario para España. ¿Cómo es posible que Sánchez pretenda que el turismo funcione sin turistas? Una pregunta que se hace con gran preocupación el sector y así nos lo están trasladando en los encuentros que estamos teniendo con ellos. La semana pasada me reuní con representantes del sector turístico de Baleares, de Ibiza, al igual que hemos hecho con representantes de Canarias y de otros lugares de España y están aterrorizados ante el futuro económico que nos espera. No entienden las últimas decisiones de este gobierno a la deriva que parece que solo buscan sentenciar a la primera industria nacional. No se entiende que países de nuestro entorno estén estableciendo reciprocidades y acuerdos bilaterales con otros países para que los viajes de los turistas sean seguros entre los dos países, sanitariamente hablando, y nuestro gobierno la única alternativa que tenga sea encerrar a los turistas 15 días a todo aquel que venga. España vive en un estado de caos en este momento permanente gracias a un gobierno repleto de ministros de bajo valor añadido, utilizando las palabras del señor Alberto Garzón. No entienden que el gobierno imponga despalas al sector una cuarentena a todos los turistas que nos visiten un día antes de que Europa proponga exactamente lo contrario. ¿Dónde está este gobierno que no está en Europa escuchando y acordando las medidas para el despegue económico de nuestro país y de la zona euro? No entienden que el ministro de consumo insulte al sector turístico y lo desprecia y no entienden que la gestión del gobierno de España sea la mejor campaña publicitaria para nuestros competidores internacionales en materia turística. El turismo es un ejemplo más de que España vive en un estado de caos por culpa de un ejecutivo que llega tarde a todo, incapaz de gestionar con solvencia y al que sólo le preocupa la propaganda. El desconfinamiento sin test supone lanzar una moneda al aire. El desconfinamiento sin test supone dejar todo el futuro económico y sanitario de España a la suerte. Por eso hemos presentado este plan como alternativa al gobierno del confinamiento que es el gobierno de Pedro Sánchez. Nuestra preocupación también se extiende al sector agrícola tras las sospechas que la ministra de trabajo ha generado en este sector. Un sector que ha sido fundamental durante el estado de alarma. En el momento en el que muchos españoles han estado obligados a quedarse en casa, los agricultores han estado al pie del cañón, los transportistas, la gente de servicios esenciales para que no faltara de nada en las despensas de España. Por eso desde el Partido Popular vamos a exigir la comparecencia de la ministra de trabajo para que dé explicaciones y sobre todo para que se disculpe con las organizaciones agrarias y con los agricultores, aquellos que se levantan muy temprano, mucho antes que la ministra, para que toda España pueda disponer de alimentos de primera necesidad, también en momentos difíciles como este. Parece que este gobierno está empeñado en acabar con sectores esenciales que generan riqueza y puestos de trabajo en nuestro país. Es incomprensible. ¿Dónde está el ministro de Agricultura para pararle los pies a la ministra de Trabajo? Por otro lado también quiero anunciarles que hemos recurrido ante la Audiencia Nacional la orden ministerial que regula el fin de este curso académico y el inicio del próximo. Por conculcar la Ley Orgánica de Educación al establecer la promoción como norma general, por vaciar de contenido a través de un reglamento, un precepto legal que desarrolla un derecho fundamental y por violar el artículo 6 de la Ley Orgánica que regula los estados de alarma, excepción y sitio en relación con lo dispuesto en el artículo 116.2 de la Constitución. Sabemos que este gobierno tiene un problema con el cumplimiento de las normas, no sólo el gobierno en su conjunto, sino también los ministros de forma individual. Pero es momento de que estemos muy preparados para que este gobierno cumpla la ley y controlar el cumplimiento de la ley por parte de los distintos ministerios. Porque el gobierno en este punto, en la educación, se ha lavado las manos, se ha echado a un lado. No puede ser que haya diferencias entre el avance y la regulación en materia educativa de las distintas comunidades autónomas. Si tiene un mando único, si estamos todos en el confinamiento, saliendo del desconfinamiento, entrando en el desconfinamiento, no puede ser que el gobierno se lave las manos sobre la manera de concluir el curso escolar, creando un enorme agravio entre los alumnos de las distintas comunidades autónomas. No lo podemos admitir ni por razones de justicia ni por razones de equidad. Todo debe ir acompasado de la misma forma. Todos los alumnos españoles, vivan donde vivan, deben poder tener las mismas oportunidades y el mismo tratamiento. La decisión del gobierno es una falta de respeto gravísima a la función de los colegios, al trabajo de los docentes y al esfuerzo de los alumnos. Y ante este panorama desolador, los españoles vemos con sorpresa cómo el gobierno dedica más tiempo a atacar al Partido Popular que al virus. No le pedimos que agradezca el apoyo del Partido Popular, el que hemos venido dando durante todo este tiempo, pero al menos sí le pedimos al gobierno que no insulte. La gestión de los gobiernos autonómicos del Partido Popular está dejando, además, en evidencia a un gobierno y a su desdichado mando único. Son nuestros presidentes los que han ido anticipándose al gobierno continuamente, abriéndoles caminos. Madrid se adelantó en la suspensión de las clases. Galicia, en la realización de test masivos. Castilla y León pidió el estado de alarma. Andalucía recomendó a Sánchez el cierre de fronteras. Y en la región de Murcia, Fernando López Miras fue el primero que limitó la movilidad de los ciudadanos. Con este uso y abuso del estado de alarma, como hemos dicho, Sánchez gana 30 días, pero España pierde un mes. Hoy el gobierno dedica más tiempo a atacar al Partido Popular que al virus. Y por eso resulta desalentador que Sánchez se vuelva a equivocar de nuevo de enemigo. Tanto Sánchez como sus ministros estamos viendo cómo han iniciado una campaña tremenda de ataque al Partido Popular, gastando más esfuerzo que el que han gastado para luchar contra el virus. Por eso, señor Sánchez, no se equivoque de enemigo. Esto no es una crisis política, es una crisis sanitaria. Y solo uniendo fuerzas vamos a salir antes. Separando y generando odio no conseguirán nada que ayude a los españoles. Y como hemos visto, solo haciendo caso a los presidentes autonómicos del Partido Popular y a las propuestas que Pablo Casado le ha ido lanzando durante todo este tiempo, es como se avanza en el camino correcto. Propusimos que fueran obligatorias las mascarillas y ahora el gobierno parece que ha escuchado y así lo va a hacer. Propusimos que se abriera el parlamento y el gobierno no escuchó al final, tarde, pero lo hizo. Propusimos que las ruedas de prensa fueran abiertas y el gobierno ahora, hace tiempo, que lo viene haciendo. Y ahora hemos propuesto un plan alternativo que esperemos que el gobierno atienda por el bien de España. Le pedimos al gobierno y al Partido Socialista que rectifiquen su deriva contra Madrid. Esto no beneficia a nadie. Lo único que importa ahora es salvar vidas, proteger a nuestros profesionales sanitarios. Y que esta crisis no se lleva por delante la economía. Por eso pedimos de nuevo al gobierno que vuelva a la sensatez. El enemigo para el Partido Popular es el virus. El enemigo para el Partido Socialista parece ser la Comunidad de Madrid. Sánchez no se da cuenta de que sus decisiones no perjudican a una presidenta autonómica concreta. Sus decisiones al final perjudican a todos los madrileños. Y eso, eso es inaceptable. ¿Quiénes son los que están aconsejando al gobierno en el desconfinamiento? Son los mismos asesores que animaron a la gente a manifestarse el 8 de marzo. Cuando acabe esta crisis tendremos muchas imágenes simbólicas. La de Ayuso será la del éxito de su gestión, la del éxito de un hospital que se construyó en apenas unas horas y que atendió a cientos de personas aquejadas en esta pandemia de una enfermedad tremenda. Y la de Sánchez Iglesias será la fotografía, la imagen del 8 de marzo y de su posterior gestión de forma incompetente. En el mes de enero, cuando este gobierno tomó posesión, ya sabíamos que era el más débil y el más radical de la democracia. Hoy sabemos además que es el más caro. Es el menos preparado para una crisis y el más irresponsable. Además, Sánchez, hemos conocido esta mañana por la prensa, el gobierno de Pedro Sánchez dobla el récord de cargos a dedo en este gobierno. Mientras muchos españoles no cobran el ERTE, mientras a los autónomos se les cobra la cuota, mientras mucha gente lleva dos meses sin facturar ni un solo euro, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias doblan el récord de cargos a dedo en su gobierno de gente nombrada a dedo en su gobierno. En plena pandemia, un gobierno que prioriza las encuestas del CIS a la de seroprevalencia, un gobierno que le da más prioridad a los asuntos de tezanos que a los asuntos de los profesionales sanitarios, es un gobierno que piensa más en sus intereses electorales que en el interés general. Pero esto no es una sorpresa para los españoles. Mientras todos buscamos salvar vidas y empleos, Sánchez busca salvar su carrera política. Porque a Sánchez los picos y las curvas que le preocupan son los de las encuestas. A nosotros los picos que nos importan, los de las curvas, españoles son los que tienen a españoles detrás, fallecidos, contagiados y también los felizmente recuperados. Por eso la única alternativa a este gobierno es el Partido Popular y lo estamos viendo, lo hemos visto en las distintas encuestas que se han ido publicando. Para nosotros las encuestas no representan el motivo por el que hacemos política día a día, sino que nos fijamos en los españoles y en sus necesidades. Pero son fotografías que demuestran una vez más que la única alternativa a este gobierno del Partido Socialista es el Partido Popular y que según la tendencia cada vez más españoles se están dando cuenta de ello. Y termino como empecé nuestras condolencias a las familias de los fallecidos. Reitero un mensaje de fortaleza a los que luchan para superar el coronavirus. Estáis en las mejores manos, en las de los profesionales sanitarios, porque contamos con los mejores, que se están dejando literalmente la vida en esta crisis. Cada día se recuperan más españoles. Tenemos que tener toda nuestra confianza en que así seguirá siendo gracias a la fuerza de todos vosotros, de los pacientes y también de los profesionales sanitarios. Muchas gracias y quedo a su disposición. Vamos a la ronda de preguntas. Empezamos por Elena Salamanca de Antena 3 Noticias. Elena. Muy buenas tardes, secretario general. Le quería preguntar primero sobre esa obligatoriedad posible de las mascarillas. Si está garantizado el abastecimiento de mascarillas para todos, que era el gran problema. Si desde los ayuntamientos del Partido Popular, de las comunidades se van a repartir a los domicilios. También ha hablado un poquito sobre esas encuestas. Veíamos esta mañana un par de encuestas en las que el Partido Popular e incluso el bloque de la derecha llegaría a alcanzar a Pedro Sánchez y al PSOE. Y por último, cómo valoran esa propagación de las manifestaciones en las calles y si creen que se están cumpliendo las distancias de seguridad y de distanciamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, sí me gustaría decir que además de, aprovechando su pregunta, además de las peticiones que hemos hecho hasta ahora, también pedimos dos cuestiones fundamentales. La primera, pedimos que el Congreso permanezca abierto en julio y agosto. Nadie entendería que con la peor crisis sanitaria de nuestra historia, ahora el Gobierno pretendiera que aprobáramos o se apruebe en el Congreso con los votos que el Gobierno consiga aglutinar, se apruebe el estado de alarma y durante julio y agosto el Congreso no trabaje, no legisle y no ejerza su labor de control al Gobierno. Pedimos que durante julio y agosto, al igual que muchos autónomos, muchos empresarios, muchos trabajadores, van a estar al pie del cañón, que el Gobierno también dé explicaciones y trabaje el Congreso y el Senado durante julio y durante agosto. Por eso pedimos que se declare ya hábil para las sesiones parlamentarias durante julio y agosto, porque hay mucho que hacer, hay mucho que reconstruir y hay mucho por lo que pelear y los españoles necesitan más que nunca la presencia de todos nosotros y el trabajo de todos nosotros. En segundo lugar, Isabel Díaz Ayuso ha repartido mascarillas en las farmacias, en la región de Murcia, en Castilla y León, en Galicia, también se están realizando repartos de mascarillas para la población, especialmente para la población de riesgo y por tanto, como sabíamos que este momento iba a llegar, de nuevo nos hemos anticipado a esa decisión del Gobierno de hacer las obligatorias. También hay muchos ayuntamientos del Partido Popular que están iniciando los trámites para realizar test masivos a la población. Y en este sentido, nosotros le pedimos de nuevo al Gobierno que, ya que es el que tiene el mando único, ya que es el que tiene todos los medios a su alcance, que si va a hacer obligatorio el uso de las mascarillas, que establezca protocolos por los cuales las mascarillas lleguen de una forma fácil y rápida a la población, sobre todo a la que más lo necesita. Con respecto a las encuestas, yo diría claramente que responden a la foto del hecho de que muchos españoles se han dado cuenta de que este Gobierno no estaba preparado para gobernar. 23 ministros, el más numeroso de la democracia, y ninguno de ellos se ha preocupado de pedir mascarillas a la Unión Europea. En ese reparto que ha hecho la Unión Europea de material sanitario y protección, cero mascarillas llegan a España, al país más afectado, porque ningún ministro se ha preocupado de ir a Europa a pedirlas. En el Comité de Seguimiento del Coronavirus, el país más afectado por esta pandemia es España. Y los representantes del Gobierno de España en las instituciones europeas, en el máximo órgano de seguimiento del coronavirus, es cero, de nuevo. Ningún ministro de los 23 se ha preocupado de estar pendiente de estas cuestiones. Por eso creemos que es un momento especialmente importante para España en el que el Partido Popular está estando a la altura y creemos que hoy los españoles tienen claro que la única alternativa al Partido Socialista y a este Gobierno de Partido Socialista y Podemos es el Partido Popular. Por tanto, creo que responde a esa foto en la que cada vez más españoles se dan cuenta de que necesitan un Gobierno alternativo y también siguiendo las estelas de los gobiernos autonómicos y locales. Creo que hoy muchos españoles también ven mucho más liderazgo y coincide con los estudios demoscópicos que hemos conocido durante estos días en los presidentes autonómicos del Partido Popular y en los alcaldes que en el propio Gobierno de España. Por eso cuando dijimos que los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular iban a ejercer de oposición a los desmanes de Pedro Sánchez en una crisis tan grave como esta, se ha visto como el Partido Popular y sus instituciones han estado a la altura de los ciudadanos. Y en segundo lugar, con respecto a la pregunta de las manifestaciones, pues yo pediría tres cuestiones o haría tres aseveraciones. En primer lugar, entiendo la indignación de la gente. Tenemos más de 20.000 muertos. Tenemos un Gobierno que ha comprado mascarillas defectuosas, que ha comprado test defectuosos, que no ha protegido a los sanitarios, a los policías, a las guardias civiles, que no ha estado con la gente que de verdad ha estado en primera línea, que se ha saltado la cuarentena, que no ha dado explicaciones, que ha citado informes falsos. Yo entiendo la indignación de la gente. Respeto la libertad de todos dentro del respeto a las normas de seguridad y a la salud. A mí las manifestaciones de los partidos políticos, las manifestaciones del Partido Popular en concreto, las vamos a hacer en el Congreso, en el Senado, donde las estamos haciendo con acierto, con rigor y con seriedad. Nosotros estamos presentando iniciativas para que los autónomos no tengan que pagar cuota durante el estado de alarma, para que los ERTE vayan más allá de junio hasta el 31 de diciembre, porque la actividad no se va a recuperar de forma inmediata. Y estamos también proponiendo una serie de medidas jurídicas y sanitarias, como es ese pacto cajal, al que nos gustaría que se sumaran el resto de fuerzas políticas. A mí las manifestaciones que me preocupan son las de Aluche, las que vimos en las colas de personas que, sin tener ingresos durante dos meses, están empezando a tener problemas para poder abastecerse diariamente. Me preocupan también enormemente las manifestaciones de Pamplona, a las que, por cierto, el Gobierno no parece prestar ningún tipo de atención. Manifestaciones en las que, en muchos casos, según hemos podido saber por medio de comunicación, se ensalzan las figuras de personas que han estado coartando la libertad de otros e incluso sesgando vidas. Y, en este sentido, pues nosotros ya hemos manifestado nuestra rotunda oposición y vamos a pedir explicaciones al Gobierno por esta permisividad con aquellos que ensalzan la banda terrorista ETA en pleno confinamiento. Una de preguntas. La siguiente en preguntar es Carmen del Río, del diario La Vanguardia. Carmen. Hola, buenos días. Respecto a lo que ha dicho en esta última respuesta, me gustaría saber si entonces el PP no comparte que haya esas manifestaciones, ya que dice que las manifestaciones del PP se realizan en el Congreso y en el Senado con iniciativas. Por otro lado, me gustaría ver si nos puede aclarar cuando habla de que haya ya un desconfinamiento, qué es lo que en realidad pide el PP. Que se acaben todas las fases, que pasemos a la fase 3, creo recordar que es la última y pueda funcionar todo en todos los sitios al margen de la situación sanitaria o epidemiológica que tengan. Y, por último, pide usted a Sánchez que acabe con la deriva contra Madrid. ¿Cree que solamente es una cuestión ideológica, como dice la señora Díaz Ayuso? ¿O considera que a la Comunidad de Madrid le falta por completar algunas medidas sanitarias, como dice el Ministerio de Sanidad? Gracias. Con respecto a la última pregunta, a mí me gustaría que Pedro Sánchez respondiese a esta pregunta. Pedro Sánchez no responde a los periodistas, tampoco voy a ser un iluso y pensar que me va a responder a mí. Pero una pregunta muy sencilla. ¿Por qué no se conocen los criterios que Pedro Sánchez ha utilizado para que Madrid no pase de fase y el resto sí pase de fase? ¿Por qué no se conocen a los expertos que han decidido que Madrid no pase de fase y el resto sí pase de fase? ¿Por qué tan difícil es poner encima de la mesa los criterios objetivos y los expertos concretos que han tomado esas decisiones para que podamos salir por fin de dudas? Mientras Pedro Sánchez no aclare quiénes y en base a qué han tomado las decisiones de su Gobierno, toda España creerá que las decisiones de Pedro Sánchez se basan en su profundo odio a la Comunidad de Madrid, en su profundo sectarismo con respecto a la toma de decisiones durante esta pandemia. Pedro Sánchez lo tiene muy fácil. Si quiere acabar con los rumores que cada vez son más fuertes en la sociedad española de que está negociando con la salud de los españoles para proteger la salud de su Gobierno, lo único que tiene que hacer es publicar los informes y el nombre de los expertos en los que sea basado para su toma de decisiones. No corresponde al Partido Popular aclarar esto, corresponde al señor Sánchez. Si de verdad el señor Sánchez se ha basado en criterios objetivos, lo tiene muy fácil. Está al alcance de su mano que publique los criterios y el nombre de los expertos. Solo así podrá el señor Sánchez despejar esta duda. Mientras no lo haga, toda España creerá que el señor Sánchez está negociando con la salud de los españoles para proteger la poca salud que le queda al Gobierno. En segundo lugar, con respecto al desconfinamiento jurídico. El desconfinamiento jurídico que nosotros proponemos es una fórmula que no ha utilizado otros países europeos. Es más, antes del estado de alarma, presidentes autonómicos limitaron ya la movilidad, suspendieron clases y pidieron cerrar las fronteras. Y no había estado de alarma. Y López Mira lo hizo. Isabel Díaz Ayuso suspendió las clases. Con lo cual existe legislación ordinaria que nos permite avanzar en las distintas fases sin necesidad de disponer de un estado de alarma. Porque el estado de alarma hace que Pedro Sánchez esté cómodo en la labor de mando único. Pero mientras Pedro Sánchez está cómodo, los españoles no pueden ejercer su labor de control al Gobierno. Los españoles no pueden conocer de primera mano las decisiones que está tomando el Gobierno. Porque el Gobierno las oculta, suspendiendo el portal de transparencia en unos casos y utilizando torticeramente el estado de alarma en su propio beneficio. Esto es algo que cada vez más españoles entienden, comprenden y asimilan como parte de las fases que estamos pasando conforme avanza el desconfinamiento. No se trata de levantar ningún tipo de restricción. Se trata de que el señor Sánchez tiene que someterse a la ley, al control parlamentario y al control de los ciudadanos de las instituciones, porque en caso contrario estaremos en un estado de alarma permanente. Y eso es lo que el Partido Popular está planteando. Un desconfinamiento gradual, también desde el punto de vista jurídico. Y con respecto a las manifestaciones, es un tema que interesa mucho en el día de hoy. Yo repito las tres cuestiones claras. Libertad de todos los ciudadanos a expresar su indignación, que entiendo, con el Gobierno más numeroso de la democracia, más incompetente de la democracia y con ministros de menor valor añadido de la democracia. En segundo lugar, respeto a las normas de distanciamiento social, respeto a las medidas de protección de la salud. Y en tercer lugar, las manifestaciones que a mí me preocupan y que tienen mi total rechazo y mi total repulsa, son las que se están celebrando por parte del entorno probetarra, en un momento en el que la pandemia todavía no ha acabado. Esas son las que me producen rechazo. No la de Ciudadanos, que entendiendo su libertad y el respeto a la salud, pueden expresar su indignación. Yo entiendo que un señor como Pablo Iglesias no escuche las caceroladas de Vallecas, que también se producen en Vallecas, porque parece ser que ya no vive allí. Pero en Vallecas, en el antiguo barrio de Pablo Iglesias, pues también hay ciudadanos indignados. Le convendría al señor Pablo Iglesias, pasarse por su antiguo barrio, a escuchar lo que opina la gente de lo que está haciendo su gobierno. Y también se sorprende que el señor Pablo Iglesias en este momento no recuerde que fue él, él en persona, el que vino a rodear la sede del Partido Popular y se jactaba de haber iniciado una cadena de mensajes al eslogan de Pásalo. Nosotros y yo personalmente no tenemos que ir a ninguna sede ni tenemos que iniciar ninguna cadena. Los ciudadanos son libres y nosotros lo que tenemos que hacer es darle a los españoles lo que necesiten en este momento, que es control al gobierno, plan alternativo y ejercer con lealtad, pero con rigor, con exigencia y sin dejar pasar ni una al gobierno en materia sanitaria, y en materia económica, desde nuestros ayuntamientos y nuestros gobiernos autonómicos, la oposición firme, leal, pero al servicio del ciudadano que todos nos están exigiendo. Los que salen a la calle, los que se quedan en casa, los que cumplen las medidas de seguridad y los que muestran su indignación desde el balcón de su casa. Sonia Lozada, de Informativos Telecinco. Sonia, tienes que poner el altavoz. Mira, quería preguntarle, entiendo que en la votación del miércoles del estado de alarma votarán que no. Hay algunos partidos que están valorando la posibilidad de cambiarse del no a la extinción, estoy hablando de Esquerra Republicana de Cataluña, poniendo a lo mejor como condición la recuperación de las comunidades autónomas de algunas competencias, por ejemplo, que sean las comunidades autónomas las que decidan el cambio de fase. ¿Qué opinión le merece esto? Y luego, en cuanto a las manifestaciones, por lo que le he entendido, usted entiende, pero no alienta ni a que se vayan a ellas, aunque se cumplan las medidas de seguridad. Es lo que le he entendido, es así. Con respecto a la segunda cuestión, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Yo supongo que el Gobierno, cuando hagan sus preguntas a los miembros del Gobierno, pues tendrán su opinión con respecto al descontento de la gente. Yo entiendo la indignación de la gente, como responsable político tengo la obligación de representar a todos esos españoles que están hoy indignados con el Gobierno y a todos esos españoles que están preocupados en sus casas. Y hoy nosotros tenemos también que atender y entender que hay muchos españoles que salen a la calle libremente. Yo lo único que puedo pedir en este sentido es que se mantengan las distancias de seguridad y las recomendaciones de salud, como no puede ser de otra forma, y es lo único que nos corresponde como responsables políticos, ¿no? Más allá de esto, yo creo que está bastante claro, ¿no? El Partido Popular lo único que organiza en este sentido es la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez. Sabemos que Pedro Sánchez está muy molesto con que España le diga a la cara, le diga todos los días lo que ninguno de los miembros de su Gobierno le dice a la cara. Creo que hoy Pedro Sánchez está comprobando cómo la España indignada con la gestión de su Gobierno le lanza ciertos mensajes que creo debería oír y debería hacer más caso al Partido Popular y a los gobiernos del Partido Popular y, por tanto, en este sentido no tenemos más que añadir. Entendemos la indignación de la gente, asumimos la preocupación también de muchas personas que hoy se manifiestan frente a la cola de un banco de alimentos, que eso es lo verdaderamente grave, que eso es lo verdaderamente importante. A mí lo que me preocupa son las manifestaciones de Aluche y al Gobierno parecen preocuparle las manifestaciones de aquellos que le piden que sea más eficiente y que sea más competente, cosa muy difícil a estas alturas de conseguir del Gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Por tanto, en este sentido, respetar la libertad, entender la indignación de la gente y pedirle al Gobierno que se ocupe de las manifestaciones de Aluche y de las manifestaciones de Pamplona, donde el entorno proietarra está aprovechando la pandemia para salir a la calle y para quebrar de nuevo la convivencia de la sociedad. Y con respecto a las cuestiones que planteaban del no a la abstención, pues es evidente que Pedro Sánchez quiere volver de nuevo al Frankenstein. Es evidente que Pedro Sánchez no confía en cumplir ninguno de los compromisos con los que PNV y Ciudadanos apoyaron su anterior estado de alarma y ahora de nuevo vuelve a reeditar su pacto Frankenstein, su pacto de la moción de censura, su pacto del posterior estado de alarma hace dos semanas. Por tanto, nosotros nos mantenemos en nuestra posición y Pedro Sánchez, que dijo que no gobernaría con los independentistas, hoy gobierna gracias a ellos, tampoco nos va a sorprender que ahora vuelva de nuevo a buscarles. Recibiendo, como siempre, preguntas escritas, traslado una que nos hace a Nay Gracia de El Español. Ve el Partido Popular un delito de prevaricación en que el delegado del Gobierno en Madrid no prohibiera la manifestación del 8M pese a que ya había declarado una emergencia de salud pública. Dice Ana y Gracia que el médico forense adscrito al juzgado de instrucción número 51 de Madrid ha dicho en un informe solicitado por la magistrada Carmen Rodríguez Medel que es cierto y seguro que sin el 8M se habría evitado una amplia difusión del virus. Yo creo que este forense que ha firmado un informe judicial muy exhaustivo según hemos conocido por medio de comunicación evidencia lo que toda España sabía, lo que muchos presidentes autonómicos del Partido Popular se temían porque mientras los presidentes del Partido Popular estaban suspendiendo clases o confinando a la población el Gobierno estaba organizando manifestaciones masivas por el 8 de marzo. Ya decía Carmen Calvo que le va la vida a la gente en ello y por tanto creo sinceramente que el Gobierno hoy tiene que dar una explicación de por qué solo llegó tarde al 8M. Porque lo único a lo que ha llegado a tiempo es al 8M. Solo llegó a tiempo al 8M, llegó tarde a todo lo demás. El Gobierno hoy debería dar una explicación. Preguntas, Natalia Junquera del diario El País. Natalia. Hola, buenos días. Ha dicho varias veces, a mí lo que me preocupa, la que me preocupa es la concentración en Pamplona. Mi pregunta es si le preocupa que se puedan reproducir o que haya nuevos contagios por esas manifestaciones que estamos viendo estos días contra el Gobierno y que en las imágenes que vemos todos no se cumplen las distancias de seguridad. Le preocupa eso en concreto. Y luego ha hablado de que hay un rumor, se ha referido a rumores de que Pedro Sánchez negocia con la salud de todos los españoles al llegar a la Comunidad de Madrid pasar a la fase 1 sin criterios y sin enseñar los motivos. Pero la Comunidad de Madrid tiene ahora mismo un informe técnico que especifica los motivos concretos por los que no. Mi pregunta es quién cree que agita esos rumores de que Sánchez negocia con la salud de los españoles y si es que no han visto el informe o no le convencen los argumentos que se especifican en él. Gracias. Me preocupa mucho la actitud del Gobierno en estos momentos porque me pregunto ¿no estará el Gobierno pensando en echarle la culpa a los españoles que han salido durante estos días a la calle en los horarios estipulados por el Gobierno y en la forma estipulada por el Gobierno? Que no se han puesto mascarilla muchos de ellos porque creían, como decía el Gobierno que el uso de mascarilla tampoco es obligatorio ni aconsejado en determinadas situaciones. No estará pensando el Gobierno en echarle la culpa a los ciudadanos ante un posible rebrote del virus. No estará el Gobierno intentando cargar las culpas de un posible rebrote no en su incompetencia, en sus continuos cambios de criterio y en sus continuos bandazos sino en los ciudadanos que libremente y cumpliendo las medidas de seguridad expresan su indignación. Esto es extremadamente grave porque supondría que el Gobierno culpa de un posible rebrote a los que tiene obligación de proteger. Esto sería extremadamente grave porque el Gobierno ya no solo se enfrenta con los varones autonómicos del Partido Popular con los presidentes y con el propio Pablo Casado sino que ya pasa directamente al enfrentamiento contra la población que muestra, como buenamente puede y cumpliendo las medidas de seguridad la indignación que supone tener un Gobierno que da bandazos y que insulta un día al turismo y otro a la agricultura. Por tanto, hoy conocemos el informe de la Comunidad de Madrid pero no conocemos el informe de ninguna de las otras comunidades autónomas. Por tanto, es muy sencillo. Si el Gobierno no está negociando con la salud de los españoles para castigar a unas comunidades autónomas y a otras no lo que tiene que hacer es mostrar los informes de todas las comunidades autónomas mostrar los criterios objetivos de todas las comunidades autónomas y mostrar el nombre de los expertos que han firmado esos informes. Solo así sabremos si el Gobierno está negociando o no con la salud de los españoles para mantener la salud de su Gobierno porque cada día que la economía de la Comunidad de Madrid permanece cerrada se destruyen miles de empleos. Cada día que la economía de la Comunidad de Madrid sigue cerrada sin test y sin protección se destruyen miles de puestos de trabajo que no se van a crear ni siquiera durante la temporada turística. Por tanto, toda la gente que va a ir al paro este verano y en los sucesivos meses merece que el Gobierno les explique por qué mantiene cerrada la Comunidad de Madrid en base a qué criterios y en base a qué expertos con respecto a otras comunidades autónomas. Porque es verdad que Madrid tiene las razones encima de la mesa pero no sabemos si se ha aplicado algún tipo de arbitrariedad con respecto a la apertura o no de otras comunidades autónomas. Dos preguntas. Mariano Calleja del diario ABC. Mariano. Hola, buenas tardes. Secretario General, dos preguntas. Le quería preguntar primero por la decisión que ha tomado el primer ministro italiano eso de reabrir prácticamente todo a partir de este lunes si cree que es un modelo positivo y que... Bien, me queda. Y David Junquera. Le gusta ese modelo al PP y por otro lado Ciudadanos acaba de anunciar que no va a apoyar la prórroga de un mes que quiere plantear el presidente del gobierno. Bueno, quería saber si le parece una buena noticia aunque no ha aclarado si lo va a rechazar o si va a abstener si le parece una buena noticia para los intereses del centro derecha y del Partido Popular. Gracias. Bueno, con respecto a Europa efectivamente los países europeos están tomando decisiones distintas radicalmente distintas de las que está tomando España. Solo en materia turística lo hemos comentado anteriormente los países están hablando entre sí para establecer corredores seguros es decir, realizar test a la entrada del avión y a la salida realizar comprobaciones con arcos de seguridad térmicos y establecer rutas libres de coronavirus para el intercambio de turistas fluido. Nosotros en España lo que le hemos dicho a los países y a los turistas es que cualquiera que quiera venir aquí se tiene que pasar 15 días encerrado en un hotel. Esa es la experiencia turística que proponemos desde España a todos aquellos que quieran visitar una de las potencias turísticas más importantes del mundo. Por tanto, al igual que cuando la ministra Rivera dijo vamos a prohibir el diésel, muchas fábricas de automóviles automáticamente dejaron de mirar a España como destino preferente de creación de puestos de trabajo en esta materia, cuando el ministro del ramo dice un turista tiene que estar 15 días encerrado en un hotel antes de poder salir en España, automáticamente el turista tacha a España de la lista de destinos preferentes y empieza a buscar otros destinos donde no tenga que estar 15 días encerrado en un hotel al ir al destino de vacaciones. Este es el modelo al que nos enfrentamos en Europa, el modelo de tener 15 días encerrado un turista y el modelo de hacer acuerdos bilaterales. Son dos modelos distintos, el modelo de Sánchez, el confinamiento por incompetencia y el modelo de Europa establecer protocolos que protejan la salud de los españoles y protejan la economía y eso es lo que ha decidido hacer Italia en este momento. ha decidido girar y ha decidido abrir con garantías sanitarias y dando certidumbre a los ciudadanos. No me meto en las decisiones que hagan otros gobiernos pero desde luego lo que está haciendo el gobierno de Sánchez es ir totalmente al contrario de lo que están haciendo otros países europeos para garantizar la salud y garantizar la economía. De momento hoy España es récord mundial en no garantizar la salud y en perjudicar a la economía porque hemos visto como las decisiones de gobiernos del Partido Popular han salvado vidas. Literalmente las decisiones de gobiernos del Partido Popular antes de decratarse el estado de alarma han salvado vidas y eso es algo que la sociedad española está empezando a valorar como estamos viendo en los distintos estudios demoscópicos que vamos conociendo estos días. Y en segundo lugar creo que no apoyar el estado de alarma es dar un sí a España no apoyar el estado de alarma de Pedro Sánchez que da poder absoluto en un momento en el que el gobierno está demostrando una incompetencia absoluta es dar un sí a España porque alguien que ha llegado tarde a todo excepto al 8M no puede tener el mando absoluto sin rendir cuentas a nadie. Por eso cuanto antes se inicie el desconfinamiento jurídico se pueda mantener la limitación de la movilidad se puedan mantener los pasos de fase se pueda establecer criterios de transparencia y objetivos de por qué unas provincias pasan de fase y otras no en ese momento es cuando empezaremos a ver cómo España empieza a recuperar el rigor y la seriedad que en su momento tuvimos. El siguiente en preguntar es David Junquera de la Sexta Noticias. David. Muy buenas secretario general yo le quería preguntar por las palabras de Ábalos que ha acusado a Isabel Díaz Ayuso de convocar manifestaciones sin distancia social con el objetivo de tumbar al gobierno ¿qué le parecen esas declaraciones de Ábalos? Y también leo ahora mismo que Marlaska Interior va a prohibir las manifestaciones en coche convocadas por Vox en las cuatro capitales catalanas el sábado ¿le parece una medida correcta impedir estas manifestaciones rodadas manifestaciones a bordo de coches como estaba pidiendo Vox? Muchas gracias. Gracias. Isabel Díaz Ayuso de estar convocando manifestaciones sin distancia social para tumbar al gobierno ¿qué le parece esa declaración ese ataque de Ábalos a la presidenta madrileña? Gracias. Bueno, con respecto a la cuestión de Ábalos pues es una mentira más del propio ministro porque Isabel Díaz Ayuso lo único que hace es repartir mascarillas mientras ellos reparten insultos a los gobiernos del Partido Popular hay dos modelos el de repartir mascarillas de Isabel Díaz Ayuso o el de repartir insultos y mentiras del gobierno de España esos son los dos modelos que en este momento están encima de la mesa y por tanto yo le pediría al señor Ábalos que no mienta que la sociedad española se ha olvidado ya de la sala BID de Barajas que no insista en recordarnos que el señor Ábalos suele confundir la verdad con el relato que suele dibujar el gobierno por tanto Isabel Díaz Ayuso lo único que convoca es a los madrileños a levantar esta comunidad que es el motor económico de España y Isabel Díaz Ayuso lo único que convoca es a los madrileños a que recojan sus mascarillas en las farmacias con su tarjeta sanitaria cosa que Ábalos ni su gobierno ha hecho hasta ahora el gobierno que sepamos lo único que ha hecho ha sido confiscar material sanitario y repartir test falsos y mascarillas defectuosas eso es lo que hasta ahora se le conoce como logro del gobierno y lo digo con profunda tristeza y en segundo lugar ya he dicho antes nosotros convocamos manifestaciones en el Congreso en el Senado en el Parlamento Europeo 3.000 propuestas en el Congreso 2.100 en el Senado otras tantas en la Comisión Europea y manifestaciones como por ejemplo la de la Diputación de Alicante el presidente de la Diputación de Alicante Carlos Mazón ha entregado una paga extraordinaria a los profesionales sanitarios que han luchado contra el coronavirus durante esta pandemia esas son las manifestaciones que nosotros hacemos desde los gobiernos del Partido Popular y esas son las manifestaciones que pueden esperar los ciudadanos de nosotros seriedad rigor y apoyo a los que están luchando contra esta pandemia del resto de cuestiones nosotros que no se nos espere en esos puntos Marisa Piqueras de Europa Press Marisa Buenas tardes ya señor Egea yo le quería preguntar porque usted ha denunciado usted ha denunciado una campaña Marisa tienes que reformular la pregunta porque no se te ha escuchado vuelve a empezar desde usted ha denunciado señor Egea una campaña tremenda de ataque al Partido Popular y exigiendo al gobierno que rectifique su deriva contra la Comunidad de Madrid quería saber si estos argumentos en los que va a llevar el señor Casado el próximo miércoles al debate sobre el estado de alarma que se celebra en el Congreso si el PP se plantea llevar esta denuncia más allá y en segundo lugar ustedes dicen que el estado de alarma ya no está prorrogado en otros países ya no se utiliza en otros países europeos quería saber si el Partido Popular se plantea ir al Constitucional o a los tribunales para que no se siga manteniendo esta prórroga del estado de alarma gracias con respecto al estado de alarma nosotros el miércoles vamos a llevar nuestro plan alternativo activemos España nuestro plan alternativo sanitario el pacto cajal que hemos propuesto a todos los partidos políticos por una sanidad libre del debate político fuera del debate político la protección a los sanitarios no es algo que tenga que estar en el debate político es algo lógico normal que entiende cualquier español y por eso proponemos el pacto cajal para sacar de una vez por todas esta cuestión del debate político y hemos propuesto también el desconfinamiento jurídico y la cuestión económica que tiene como punta de lanza que los ERTE hay que prorrogarlos hasta el 31 de diciembre porque un empresario que hoy está haciendo previsiones para el verano no puede entender que nadie sepa todavía si los ERTE van a estar más allá del 30 de junio como acaba de prometer la ministra o se van a quedar el 30 de junio porque las perspectivas económicas son nefastas para el verano y tenemos que saber si los empresarios y los trabajadores cuentan con la protección de los ERTE o no por eso proponemos aplazarlos al 31 de diciembre los ERTE por fuerza mayor y con respecto a la cuestión que comentaba del estado de alarma efectivamente nosotros estamos votando en contra del estado de alarma en este momento porque ya le dijimos que tenía 15 días para articular un mecanismo alternativo al estado de alarma jurídico como han hecho otros países en Europa y por tanto ese voto no también va a ir en línea con lo que nuestro presidente ha venido defendiendo en los anteriores debates cualquier vulneración de derecho a la información de derecho del control parlamentario cualquier vulneración de los trámites de cualquier tipo que este gobierno realice al amparo del estado de alarma durante las próximas semanas si consigue finalmente aprobarlo desde luego va a ser objeto de recurso por parte del Partido Popular como hemos recurrido hoy estas decisiones del Ministerio de Educación que están dejando en la más completa orfandad a los alumnos a los profesores y a la comunidad educativa estamos a muy pocas semanas de que concluya el curso escolar estamos a muy pocas semanas de que muchos estudiantes se jueguen todo su futuro en unas pruebas selectivas que van a determinar qué carrera pueden estudiar y hoy el gobierno no ejerce su liderazgo la señora Celás y lo que quería era lavarse las manos lo que tenía que haber hecho es quedarse en su casa no ser ministra de Educación si uno es ministro de Educación y uno es presidente del gobierno lo que tiene que hacer es tomar decisiones y por eso nosotros ante la falta de toma de decisión y la falta de diligencia acudiremos a los tribunales como lo hemos hecho hoy en materia educativa pero eso sí con mucho rigor y con aspectos concretos que mejoren la vida de los ciudadanos creemos que esto en materia educativa no puede seguir pasando y con el consenso de todos nuestros consejeros de Educación acudimos a recurrir estas decisiones del ministerio de Educación Siguiente pregunta Mariela ¿Qué tal? Buenas tardes parece que el gobierno y el partido popular coinciden en que para pasar del estado de alarma a la legislación ordinaria habría o se podría modificar la ley orgánica de medidas especiales en materia de sanidad pública si este fuera finalmente el itinerario jurídico que sigue el gobierno entiendo que el PP lo apoyaría en el congreso prestando sus votos porque es una ley orgánica esa es mi primera pregunta y mi segunda es si el gobierno finalmente no optase por este itinerario jurídico es decir por modificar esta ley ¿el PP estaría abierto a modificar otra ley orgánica o es esta ley en concreto que ustedes mencionaban en su plan condición sine qua non para participar de ese plan de desescalada jurídica? Gracias ¿no ha tenido el gobierno tiempo durante más de dos meses para establecer un plan de modificación de las leyes que hayan sido necesarias para que hoy tengamos que volver de nuevo al estado de alarma? es que desde la última votación desde la anterior votación desde hace un mes en la que nosotros advertimos que no íbamos a seguir prorrogando el estado de alarma solo para darle un poder absoluto a Sánchez desde ese momento Pedro Sánchez tenía que haberse puesto a trabajar con toda su maquinaria con toda la maquinaria del estado en vez de utilizarla para otros menesteres utilizarla en estos casos eso es lo que tenía que haber hecho el presidente Pedro Sánchez en esta materia ¿no? por tanto el desconfinamiento jurídico tiene que producirse y tiene que llevarse a leyes ordinarias que se puede hacer ya por eso la propuesta que nosotros hemos venido haciendo de aplicación de una serie de leyes pues si hay que modificar algún tipo de leyes o hay que impulsar algún tipo de cambio legislativo para que tengamos prevención ante futuras pandemias el Partido Popular siempre va a estar ahí como estuvimos en su momento votando que sí a los sucesivos estados de alarma nosotros siempre estaremos con la protección de la salud de los españoles siempre estaremos para evitar la ruina económica de nuestro país porque no hay alternativa al desconfinamiento y por eso le estamos proponiendo hoy a Pedro Sánchez que acabe el estado de alarma y que aplique leyes ordinarias si él tiene otro plan estamos deseosos de conocerlo pero a día de hoy el único plan de Sánchez es el confinamiento obligatorio y eso lo que hace es la ruina obligatoria para toda España últimas preguntas de los periodistas Pepe Luis Vázquez de Radio Inter Economía Pepe Pepe Luis tienes que poner el micrófono tienes que encender el micrófono no te estamos escuchando bueno creo que no nos escucha Pepe Luis vamos con Almudena Guerrero de Radio Televisión Española y ahora lo intentamos Almudena Guerrero Hola buenas tardes señor Egea sobre Madrid ustedes está claro que no se creen las explicaciones que ha dado el gobierno las razones que están dando para impedir que la comunidad pase de fase tampoco se creen al colegio de médicos cuando afirman que no serán las condiciones óptimas para afrontar un posible rebrote estamos hablando del colegio de médicos y al margen de rumores de lo que se pueda especular usted ve capaz a este gobierno o a otro negociar con la salud de los españoles incluso de buscar la ruina de Madrid como ha criticado la propia presidenta Isabel Líaz Ayuso gracias en el momento en el que las decisiones son arbitrarias no responden a criterios objetivos responden a otro tipo de criterios si uno no toma decisiones en base a criterios científicos médicos no explica esos criterios y no conocemos y no conocemos a los médicos profesionales que han tomado esa decisión porque no ponen su nombre y apellidos o bien porque el gobierno los oculta o bien porque les avergüenza tener que firmar ese tipo de informes desde ese momento toda España entiende que el gobierno está utilizando otro tipo de criterios a la hora de hacer que las comunidades autónomas pasen o no de fase en el momento en el que se aparcan los criterios objetivos y entra a la arbitrariedad es el momento en el que toda España tiene la sensación de que se está negociando con la salud de los españoles para mantener la salud del gobierno en el momento en el que no se permite a Madrid que pase de fase pero si se permite a otras comunidades autónomas provincias o zonas sanitarias sin explicar los criterios objetivos que lo han permitido en ese momento es cuando entra de lleno la subjetividad y si no sabemos quién ha tomado esas decisiones entendemos que esa subjetividad viene motivada por razones evidentemente políticas porque el gobierno central debería de tomar sus decisiones conjuntamente con la comunidad de Madrid esto no es una competición del gobierno contra la comunidad de Madrid esto es una competición del gobierno y de la comunidad de Madrid contra el virus y si el gobierno y la comunidad de Madrid van en el mismo bando contra el virus lo lógico es que el gobierno coja de la mano a la comunidad de Madrid y luchen juntos compartan información y tomen juntos las decisiones no parece muy lógico que la comunidad de Madrid se entere por un medio de comunicación del informe que dice que tiene o no que pasar de fase no parece lógico que el gobierno no mantenga interlocución directa con la comunidad de Madrid y acuerden las medidas de protección a la población porque da igual quién reparta la mascarilla lo importante es que los ciudadanos tengan mascarilla da igual quién proponga una medida lo importante es que los ERTE llegan hasta el 31 de diciembre nosotros propusimos desvincular los ERTE del estado de alarma Sánchez lo ha desvinculado y lo ha pactado con otros partidos nos da igual Pablo Casado lo propuso Sánchez lo hace nosotros contentos Pablo Casado propuso mascarilla obligatoria Sánchez lo hace nosotros felices y satisfechos porque nuestra obligación es cumplir el mandato que nos dieron los españoles de controlar al gobierno da igual quién lo haga mientras se haga por tanto en esta lucha que mantiene el gobierno con la Comunidad de Madrid ocultando informes ocultando expertos y ocultando razones nosotros tenemos la obligación porque así nos lo piden los ciudadanos de decirle a Sánchez que explique por qué unos pasan y otros no que explique por qué la Comunidad de Madrid tiene que permanecer cerrada que explique por qué muchos trabajadores van a ir al paro simplemente por informes que no conocemos por expertos que no conocemos y por decisiones que no sabemos en qué están basadas también la organización médica o colegial también muchos colegios de médicos se han manifestado en contra de las medidas que está proponiendo el gobierno o en contra de la ambigüedad de muchas de las ruedas de prensa que están manteniendo también la sociedad científica está manifestándose en contra del confinamiento obligatorio sin realizar test porque como he dicho antes desconfinar sin realizar test es como tirar una moneda al aire y eso no podemos permitirlo después de toda la lucha que llevamos si después de más de 40 días encerrados en casa los españoles están viendo como el gobierno la única alternativa que tiene es que sigan en casa creo que está muy claro y creo que el gobierno es el que en este momento tiene un problema esa pregunta que se nos quedaba antes en el tintero de Pepe Luis Vázquez de Radio Inter Economía Pepe ¿qué tal? muy buenas tardes a mí me gustaría preguntarle al secretario general porque el Banco de España pues acaba de elevar en una comparecencia en el Congreso de los Diputados del Gobernador su previsión sobre la caída de la economía española prevé un retroceso entre el 9,5 y el 12,5 del Producto Interior Bruto para este año y en su comparecencia en sus declaraciones Pablo Hernández de Cos ha pedido un pacto de consolidación presupuestaria en el que se revisen tanto los ingresos como los gastos de hecho en el ámbito impositivo incluso ha señalado la importancia de reducir dice desequilibrios fiscales que podría estar apuntando a una subida de impuestos y sobre todo pues ha atizado a los grupos parlamentarios a que lleguen a acuerdos de cara a medidas en el ámbito económico yo le quería preguntar si estaría el Partido Popular dispuesto a pactar cualquier medida con el gobierno que suponga una subida de impuestos muchas gracias nosotros hemos venido proponiendo una serie de reducciones impositivas a personas que hoy tienen que levantar la persiana y que no han tenido ingreso durante 40 días la respuesta de este gobierno ha sido incrementar la presión impositiva subirle los impuestos a la gente subirle los impuestos a los que crean empleo y cuando uno sube los impuestos a los que crean empleo lo que hacen los que crean empleo es no crearlo e irse a otro país cuando uno sube los impuestos a los autónomos que llevan 40 días sin recibir ni un euro en facturación con el negocio cerrado lo que hace es quiebra masiva de empresas y uno se queda sin empresas y sin empleo por tanto nosotros creemos que en este momento es momento de rebajar la presión fiscal para poder aumentar más como ocurrió por otra parte en dos periodos de la historia reciente como ocurrió en 2015 y como ocurrió en el 96 dos periodos en los que se bajaron impuestos y se recaudó más y por tanto hoy si el gobierno pretende ir por la senda de subir impuestos para mantener a los 23 ministros y el doble de cargos a dedo que ha nombrado este gobierno batiendo el récord si un autónomo tiene que pagar la cuota estando en su casa encerrado sin poder levantar la persiana para que Pablo Iglesias nombre al doble de cargos asesores de confianza de la historia de la democracia el récord de la historia en cargos de confianza pues nosotros estaremos enfrente y votaremos que no si este gobierno propone que los autónomos no paguen cuotas sino facturan que los autónomos no paguen cuotas durante el estado de alarma que se bajen los impuestos para crear empleo que se establezca la tarifa plana y que los ERTE llegan al 31 de diciembre como le hemos propuesto si borra el membrete del Partido Popular y pone el del gobierno y lo presenta pues nosotros votaremos a favor porque repito lo que importa es que las cosas se hagan no quien las haga y el Partido Popular va a estar en la utilidad para los españoles que los trabajadores estén protegidos de aquí al 31 de diciembre es nuestro único objetivo que los autónomos no paguen impuestos si hay estado de alarma es nuestro único objetivo si el gobierno lo hace pues como hasta ahora aunque copie yo animo a Pedro Sánchez y al gobierno a que copie las medidas del Partido Popular que además el ministro Castel se ha defendido la copia como algo interesante que ya es otro debate el que el señor Castel defienda eso pues que copien las medidas del Partido Popular y todas las preguntas los compañeros periodistas damos por concluida esta rueda de prensa muchísimas gracias a todos y nos vemos hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.